Las chiquititas ¿Esas cómo se llaman? No sé, hermano Están bonitas No, pero estas que cortó el David Están hermosas Ah, ya, ya les saqué fotos No, ya fue por otro el cabrón Sí Pero están hermosas, preciosas Tiene su tiradero Ah, mi mochila El Lacio y el Juan Es un número Los peinos, los peinos Es que asombrota Hombre Allá arriba está el pórtico Aquí estamos al pie del pórtico Aquí comemos normalmente A ver si se alcanza a ver Allá el pico de la De la Malinche Bueno, acá en el video No sé si se logra apreciar Ah, precioso Porque el número 13 Era nomás A ver, a ver, otro poquito Sí, sí se ve Ah, hombre, hermoso Hermoso Nada, nada de nieve Pues ya con estos calores Que va a tener nieve No, precioso No, precioso No, precioso Ah, esta planta está hermosísima Me dijo su nombre Pero no la entendí Con eso de que no oigo Está preciosa No, 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 no No, no, no Está hermosa Hermosa Miren nada más el color que tiene Esta, esta, esta Está bien encendida Aquella está abriendo La de abajo Ya no trajo la otra No, ya no No, no No, pues yo no la voy a ir maltratando Gracias Dale, vale Bien